El año pasado Alex Fernández y Alexia Fernández se casaron por civil, sin embargo se vieron en la necesidad de posponer su boda religiosa por motivos de salud de Vicente Fernández. Después de un año, la feliz pareja festejó su lujosa e íntima boda en una iglesia ubicada en Zapopan, Jalisco, ceremonia que el hijo de Alejandro Fernández aprovechó para recordar a su abuelo y llevar consigo la valiosa herencia que le dejó el charo de buen titán. En mayo del año pasado, Alex Fernández y Alexia Hernández, tras su boda civil, tuvieron una íntima ceremonia espiritual en Puerto Vallarta. De este momento la pareja compartió algunas fotografías en su Instagram. Los planes que tenía la pareja eran que, en noviembre de ese mismo año, tuvieron su ceremonia religiosa, pero por motivos de la pérdida de Vicente Fernández, tuvieron que aplazar estos planes, mismos que retomaron este viernes 11 de noviembre. La boda por la iglesia de Alex Fernández y Alexia Hernández se llevó a cabo en el templo de San Judas Macías, ubicado en Zapopan, Jalisco. Durante esta ceremonia, Alexia utilizó dos vestidos de novia, los cuales fueron bordados a mano y se inspiraron en trajes típicos de bodas hindúes, mientras que Alex portó un traje típico de charro, una tradición que de acuerdo con Alejandro Fernández es parte de su familia. Después del término de la ceremonia, el cantante tuvo un encuentro con los medios, en el que reveló la valiosa herencia que dejó Vicente Fernández a Alex Fernández, y que lució durante su boda con Alexia Hernández. Con este objeto, el nieto del charro, The One Titan, quiso mantener vivo el recuerdo de su abuelo, portando una pistola que el cantante heredó a Alex. La pistola que trae, se la regaló mi papá. El traje de charro, se lo regaló él. Prácticamente, es como si se lo hubiera regalado yo. De acuerdo con Alejandro Fernández, esta valiosa herencia la dejó Vicente Fernández a Alex Fernández, para que siguiera con la tradición charra de casarse vestido de charro. Algo que viene mucho de sus raíces, pues la familia es originaria de Guadalajara, y siempre han tenido la tradición de usar este tipo de vestimenta. Es algo muy representativo de la familia Fernández. La boda por la iglesia de Alex Fernández con Alexia Hernández contó con una recepción para más de 200 invitados. La fiesta estuvo amenizada por mariachi y un DJ. A esta asistieron los papás de Alex, el cantante Alejandro Fernández y América Guinard, quienes a pesar de ya no seguir juntos, se llevan bastante bien.